qué buen perro ese donde lo hallaste de lo hallaste donde panamá panamá desde panamá lo trajiste y por qué de panamá cuántos años tenemos 12 y ese perrito que come hola amiga y dónde viene ahí en panamá ya que dedique en panamá de la que pasa tapando hoyos si es la amiga de los hoyos fueron los que le regalé confites al otro día se acuerda y de dónde vienen del alcalde que le dijo el alcalde alguna vez la apoyaba el alcalde nunca amiga anda con las niñitas aquí verdad y trajeron la mascota hay que este perrito el que tenían en el coche aquel día ustedes si nosotros estamos ahí gestionando unos cuadernos aquí para este niño tal vez los amigos nos apoyan ahí con unos cuadernos las niñas cuánto tienen cuántos años ya va al kinder al kinder alguien que la quiera ayudar verdad que está muy necesitada usted no aquí no es difícil nosotros tenemos ayuda pero a gente que está en estados unidos que hay gente que se le condone el alma y después yo voy a ayudar a esta persona y nos escriben de allá y mandan pues a veces las ayudas pero estamos pendientes con el compañero de la de buscarla y así como habíamos quedado aquel día y es una sorpresa hallármela aquí me paré aquí porque mira el perrito y como a mí los perros me gustan mucho entonces amigas vamos a estar pendientes cualquier cosita que alguien nos nos donde se la vamos a hacer llegar sobre todos los libros los cuadernos para este tipo de para la escuela a qué grado básico a segundo vas vamos estamos tratando de gestionar de unos cuadernos ahí oíste lo vamos a buscar pronto allá ahí se llama donde usted vive panamá es una colonia nueva pero solo de casitas de cartón preguntamos por la señora me dijo su nombre doña rosalía su apellido bueno ahí está doña rosalía mire ella pasa tapando hoyos allá ya le hicimos un vídeo al otro día y de sorpresa le encontramos aquí con sus niños en el centro de tocóa pero no hay odies a quien buscaba y y bueno y vamos a seguir en la pista la amiga rosalía si usted quiere aportar algo ahí escríbame dígame esto vamos a donar a la señora para que le compre comida a estos niños y le compre cuadernos al muchacho al cipote que va a la escuela y no tiene cómo comprarlo así es